Bienvenidos todos los fanáticos, los seguidores de Colas Bases Llenas al nuevo programa, al que te va a conectar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. La Cueva Roja de Albert Piña. Soy escritor oficial de Colas Bases Llenas en español. Toda la información que quieras saber de los rojos, puedes seguir mis cuentas de Twitter y ahí la vas a encontrar. Todo lo relevante a los rojos de Cincinnati, uno de los equipos más viejos de las grandes ligas. Hoy, el primer programa de La Cueva Roja, vamos a hablar de alguien que todo el mundo quiere pero odia. Se trata de Trevor O'Bauer, el polémico, el vaquero loco, el dardo, el no sé, la estrella, la estrella y el diamante de las grandes ligas. Y le digo estrella porque Trevor es de Hollywood, nació en Hollywood y bueno, eso lo lleva en la sangre y lo ha transmitido desde su llegada a las grandes ligas en 2001 hasta la actualidad con estar en cada tema y en cada debate, polémica, escándalo, siempre da su punto de vista y bueno, su dardo siempre dice mucho de qué hablar. Para este programa tenemos un invitado de lujo, tenemos a Alfred Álvarez. Él me decía que no era dueño de Colas Bases Llenas, es el fundador de Colas Bases Llenas, un medio de comunicación que está dando mucho de qué hablar. Cuidado no, el otro año va a ser el mejor medio de todo español, seguidor del béisbol, de las grandes ligas, de todo lo que tiene que ver con un béisbol, hasta en China, en Japón, en Corea, en cualquier parte del mundo que lo veas, con las bases llenas te va a escribir. ¿Cómo estás Alfred en el día de hoy? Hablando de un amigo tuyo, alguien que te encanta como tres guayas. Oye, fíjate que tú decías odiado, yo no creo que no, 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 él tiene mucha gente que lo quiere, hay otra gente también que lo odian, porque también él se caracteriza no solo por ser muy abierto en Twitter y ser una persona muy vocal con todo, pero también es alguien que muchas veces discute como fanático, como si fuera uno más, es impresionante. Y bueno, sí, evidentemente, gracias Albert por la presentación, estamos haciendo cosas muy lindas con las bases llenas, invitamos a todo el mundo que por supuesto se suscriba a nuestro canal en YouTube, que pase me le ve, también a todas nuestras cuentas de redes sociales, arroba con las bases llenas y por supuesto a nuestra página web en la que tengo el gusto de tenerte como escritor de los rojos de Cincinnati, me alegra mucho que el primer programa me hayas invitado a mí para hablar de los rojos y en específico este programa que se lo estamos dedicando a Trevor Bauer. Yo creo que es una figura extremadamente polémica, pero es una figura que muchas veces dice lo que los otros jugadores no tienen el valor de decir y ponen contextos, situaciones en las que muchos jugadores prefieren quedar callados. Evidentemente, disculpa que te ataje, en este caso tiene los pantalones, dirían aquí. Eso es, exactamente, tiene los pantalones y las para decir las cosas que tiene que decir que otros no dicen. Yo creo que cuando hablamos de Trevor Bauer, también tenemos en mente un atleta que es entregado, que es un tipo corajudo, recordamos esas imágenes de él sangrando por la mano y lanzando, ¿no? Y que después no pudo seguir por aquella ampolla en la post temporada del año 2016. O sea, Bauer tiene muy buenos momentos y también tiene momentos increíbles, ¿no? Y yo sé que tú vas a entrar en ellos más adelante, pero bueno, es una figura ideal para comenzar un podcast. Pero es alguien que se ha robado, por ejemplo, es el que llegó a Cincinnati, que solamente tiene son, va para cumplir apenas su segundo año, y es alguien de los más queridos. O estaba viendo en las redes sociales y vi en Twitter y alguien dice, Trevor te adoro, ojalá piche toda la vida con Cincinnati, diciendo, Así es el amor y el aprecio que le tienen a este lanzador, que apenas lo que tiene son 29 años, diciendo, 29 años lo que tiene Trevor Bauer. Es un carajito, como dicen, este es un chamo, todavía no es una broma, pero creo que su personalidad es única, diciendo que todo el mundo da que hablar. O sea, recientemente quiso o fue parte de lo que sería del honrón de Fernando Tatis, el gran slam con tres bolas malas. Y Bauer sencillamente dijo, ok, yo voy a opinar, porque yo soy parte de esto y todo lo que pase aquí, yo tengo que decir algo. No solamente eso, sino también que en su más reciente salida, quiso apoyar a Joe Kelly, que estuvo envuelto con eso, lo de la trampa de los astros y no aguantó. Yo creo que Trevor Bauer, porque no le ha lanzado a los astros, porque bueno, yo quiero ver eso cuando Trevor Bauer le llegue a lanzar a los astros. ¡Ay, Dios mío! Eso va a ser histórico. Bueno, él prometió pelotazos, él fue de los lanzadores que prometió pelotazos para esta temporada y que cuando supo que ya no iba a enfrentar a los astros, lo puso en Twitter. Dijo, ok, se libraron de unos cuantos pelotazos, yo le iba a regalar unos cuantos. Yo creo que de una vez hizo así de llorar, porque Dios mío, si tanto lo encaró y tanto se enfocó con los astros desde que salió la luz, el escándalo del robo de señas automáticamente, él fue uno de los que se pronunció en las redes sociales y sabemos el impacto que él tiene en la aula y automáticamente se hace viral. Es un pelotero que tiene más de 300.000 seguidores y solamente sigue a 25 personas y como dijiste, solamente dos jugadores. Es el que sigue diciendo. Y tanto apeo tiene las fans indicadas por esa conexión. Yo creo que mientras alguien tenga una conexión, le responde, esté atento a lo que piensan de él y a lo que quieren expresar de él, y eso es lo que transmite Trevor Bauer a casi la mayoría de los fanáticos. Te decía que lo odian, claro, porque, ejemplo, el convencionado de las grandes vivos, Maffre, creo que no lo quiere a Trevor Bauer. Cuéntales a todos los que nos escuchan qué fue lo que pasó cuando Trevor le tiró ese dardo cariñoso. Cuando estuvo toda esta situación, vamos a decir, tensa entre jugadores y dueños, Trevor Bauer se expresaba todos los días en las redes sociales, además él tiene un podcast, y habló en el podcast, bueno, maravillas, y pues abiertamente criticó y ofendió incluso de cierta manera al comisionado de las grandes ligas. Tanto fue así que el comisionado de las grandes ligas le dio una reunión privada a Trevor Bauer, sabrá Dios lo que se habló ahí, porque después de eso no ha seguido callado. O sea, después de la reunión yo creo que el o las cosas no fueron muy amistosas en esa reunión, o él le dijo que sí a todo el comisionado, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, y cuando salió ahí agarró y puso un tuit, porque fíjate que lo tiene como puesto como pink tuit, es el primer tuit de todos, porque después que pasa la reunión fue cuando Manfred decía que íbamos a tener béisbol 100% seguro, y a los tres o cuatro dice, bueno, no, no, hasta ahora como que no sabemos si íbamos a tener béisbol, y él lo criticó durísimo y puso el tuit de primero en su cuenta de Twitter, que ya mencionábamos, solamente sigue dos peloteros en toda su, tiene solo, sigue 25 cuentas, y solamente de peloteros tiene dos, a Kuki Carrasco, a Carlos Carrasco y a Mike Clevenger, esos son los dos únicos peloteros que él sigue en Twitter. Y compañeros de él, estuvieron en los síndromes de Cleveland, para los que no saben, Bauer inició con los Diamondbacks de Arizona, y luego fue pasado lo que sería a los síndromes de Cleveland, donde estuvo seis temporadas, seis temporadas en los indios, que vivió diferentes momentos, tú hablaste de esa mano ensagrentada, y también cuando, creo que uno de los episodios más recordados fue cuando lo iban a sacar, que agarró la pelota y la lanzó al centerfield, diciendo, hay que tener valor igual para eso, porque desde que uno está niño, diciendo, uno anteriormente, esto pasaba y anteriormente uno entregaba la bola, hoy en día no, hoy en día le entregaba la bola al que lo iba a reemplazar, en este caso al relevista, hoy en día no, hoy en día lo que pasa es que se lo das sencillamente al manager y te vas, pero imagínate, no se la quiso dar, sino que la lanzó, diciendo, ese espectáculo muy poco pasa entre Bauer, es un caso espectacular, y recientemente, en uno de estos partidos, hizo hasta como el luchador irlandés, este, Gregor McGregor, en relación, imitando lo que sería su movimiento, diciendo, fue algo curioso que también llama la atención, y bueno, diciendo, solamente lo podía hacer él y sus locuras, diría, miles de esparáticos. La locura más reciente que tenemos que hablar de ella, es esto de las zapatillas, se puso estas zapatillas con la cara de Joe Kelly en un zapato, en el otro dice, liberen a Joe Kelly, y dijo que las iba a donar, explica un poquito de esto, porque yo viví la noticia, pero me pareció muy divertido, que él usa estas zapatillas, ¿cómo fue todo esto? Estamos viendo ahí de fondo las imágenes, pero cuenta un poco cómo fue todo este tema de las zapatillas. Pero es que él, como dice, les es una caja de sorpresas, diciendo, sencillamente, unas dos, tres horas antes del partido, sencillamente dijo, grábame ahí, pon la cámara que voy a decir algo. Dijo, en el propio Dao le tengo esta pequeña sorpresa, miren acá los nuevos espacios que voy a usar. Sencillamente unos tacos hermosísimos, de color blanco, que ya muy poco se usan, regularmente el negro es el crucer, o en este caso rojo, porque está en el equipo de los rojos del Cincinnati. Con esos dos colores, uno, en este caso, uno tenía el cordón rojo, me imagino simbolizado a él, que tenía la palabra que tú dijiste, el libre, Joey Kelly. Free Joe Kelly, liberen a Joe Kelly. Exactamente, y en el otro la imagen, con los cordones rojos, azules en este caso, referente a los Dodgers. Pero ajá, no solo eso, sino que dijo, los voy a usar, y más tarde los voy a donar. Diciendo, ¿Quién no? Diciendo, y dice, sí, solamente siguen a la cuenta. Suponemos que ya, cuando termine, va a salir este fortito ganador, y bueno, yo, hasta allá, yo creo que me voy a poner a entrar en la red social de Tremor Bago, a ver si me lo ganan, y me lo envían. Mira a ver, mira a ver, eso sería tremendo souvenir para ti, fíjate. Exactamente, es un gran de liga que todo habla. ¿Quién no quiere? Y lo más curioso es que, a pesar de eso, tú lo dijiste, es un hombre entregado, entregado, diciendo, de esos jugadores que siente la camiseta, y lo demuestra cada vez que está en el montículo, yo creo que él es uno de estos lanzadores que va a extrañar batear, no destaca tanto, pero creo que como ama y le apasiona tanto este juego, extrañará montar este, visitar la caja de bateo y hacer algunos suites. Y ya tú lo dijiste, le apasiona este juego, por eso fue uno de las, de los, de las figuras más vocales, claro, en este caso, sí se pronunciaron varios, pero fue una de las más vocales, con la injusticia para mí, y la falta de respeto, y el video lo tenemos aquí en nuestro canal en YouTube, por favor, chequelo en que pase MLB, sobre la situación de Fernando Tati Jr., el juego se pronunció enseguida. Además, tú hablabas de lo que hizo hace horas con el tema de las zapatillas, pero también fue quien trajo ese, se tiró esa foto con esa, esa camiseta de los Astros de Houston, que se burlaba del equipo de los Astros de Houston, poniéndoles el tanque de basura con el que ellos habían dado golpes para, para poder robar señas. Definitivamente esta es una figura increíble que tenemos en el béisbol, pero que yo no creo que le hace daño al béisbol, yo creo que el béisbol tiene que tener Trevor Bowers para, para tener un poco de sabor también, ¿no? Claro, y tú lo dijiste diciendo Joe Kelly, cuando explicaba a él de que por qué lo lanzó es porque le daba rabia a la trampa, y de alguna forma, por eso es que Trevor Bowers se sintió identificado y necesitaba hacer algo, necesitaba, diciendo son esos jugadores que necesitaba hacer algo y qué mejor demostrarlo a través de los Spies. En Fernando Tatis también diciendo, Fernando Tatis se disculpó y sencillamente Trevor Bowers en la explicación de su tweet decía, ¿pero por qué te vas a disculpar? ¿Por qué? Obviamente el manager de Texas sabemos que lo criticó porque sencillamente era una de las reglas no escritas, pero ajá, cada quien decide, diciendo cada quien decide si lo hace o no lo hace, en este caso lo hizo y sencillamente creo que Tatis se dio por la presión, pero Trevor Bowers le dijo, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué te disculpaste? Igual, ya lo que hiciste, ya lo he hecho, hecho está y no puedes hacer más nada, lo que digas de ahí adelante ya está de más. Eso es lo que pasa con relación a Trevor Bowers. Y bueno, ¿quién no va a querer a Trevor Bowers? ¿Quién no lo sigue? Diciendo, todo lo que ha vivido en solamente nueve años, en las grandes ligas, y ¿cuántos espectáculos? Si pudieras descifrar, simplificar tres momentos de Trevor Bowers, ¿cuáles serían, Alfred? Imagina tú, definitivamente lanzar la pelota al centerfield es uno de ellos, eso increíble, momento aunque no lo hayamos vivido, el hecho nada más de que el comisionado de grandes ligas haya tenido que reunirse contigo personalmente, como para de cierta manera calmarte un poco, y tratar de aguantarte un poco y no lo logra, yo creo que es también increíble. Y bueno, ya quizás en terreno de juego, yo te sigo diciendo que me llama mucho la atención el valor y la entrega que tuvo Bauer de lanzar, a pesar de tener aquellas ampollas en los dedos, me parece que es digno y además el amor al juego, porque se le veía que estaba llorando después en el banco, porque no podía seguir. Yo creo que son tres momentos que vienen, pero imagínate, en Twitter sí te puedo asegurar que tienen como 50 momentos increíbles, pero bueno, te puse tres que me vienen a la mente a mí, y sé que vas a terminar hablando rapidito, en cinco minutos, que es lo que nos puede quedar, de cómo está el equipo de los rojos Cincinnati, porque para cerrar el programa, pero evidentemente el tema de Trevor Bauer, da para mucho. Sí, en relación a Trevor Bauer, para los que no saben, él ha tenido diciendo varias temporadas, pero vamos a recordar la que tuvo en 2017, donde tuvo récord de 17 y 6. Yo creo que esa es en relación a la temporada, que ansía y desea lo que sería toda la fanaticada de los rojos de Cincinnati, y de alguna forma ha estado de alguna forma a la altura, a pesar de todo rojo de Cincinnati, que no digamos que no vive el mejor momento en las grandes ligas, a pesar de toda la inversión, toda la gran inversión que hizo, pero rojos es un equipo, o es uno de los equipos que ha bateado más on-ron. Algo curioso, que nos vamos a tocar en este tema, es los on-roneros. ¿Quién ha sido el más destacado en esta semana? ¿Será Eugenio? Ustedes me imagino lo saben, los que están siguiendo todas las grandes ligas, quién ha sido el más activo, el más dinámico, y bueno, también tocar, ¿será que David Bell, el manager, continuará en el banquillo, de los rojos de Cincinnati, después de tanta inversión? ¿Tú notas que el equipo ha mejorado, Albert, ¿tú notas que el equipo ha mejorado un poquito desde cómo empezó? El equipo ha tenido altas y bajas, sencillamente no ha tenido todos sus equipos claves. Con esta pandemia vimos que en un momento Mustaca se fue, Nixil se fue, también se fue, se fueron varios jugadores diciendo recientemente y no ha estado clave. Incluso, este, White Welly, tampoco estuvo, primera salida, le dieron, cayó a paliado, su siguiente salida se la tuvo que perder por lesiones, sino, no ha estado completo. Lastimosamente, digamos que Luis Castillo es uno de los lanzadores abridores que no ha rendido lo que se esperaba, yo digo, en todas las fanaticas de los rojos de Cincinnati, a diferencia de Sonny Gray, que es uno de los baluartes, incluso está entre los líderes de lanzadores de todas las grandes ligas. Bueno, esto fue todo, Alfred, un placer tenerte en este programa de La Cueva Roja, espero a todos los fanáticos de los rojos de Cincinnati que los sintonicen la próxima semana, y sigamos compartiendo, viendo toda la información del equipo de los rojos de Cincinnati en La Cueva Roja, porque el beibol es lo que nos une a todos. Hasta luego. Chao.